Aplausos 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 silenciosa que libra por una Nicaragua digna y justa y democrática, y no olvidar que representa la causa de la libertad tan querida en este país. Al recibir con gran honra mía el doctorado en una causa de esta alta casa de estudios de cuya fundación en 1973 fui testigo hace casi ya medio siglo, he querido hablar, como lo haré en adelante, sobre la huella que las historias puntadas en los libros han dejado en mí, un largo proceso de aprendizaje de toda la vida sobre la imaginación y sus consecuencias sobre la razón, siendo amas hermanas, más que gemelas siameses en la mente de los seres humanos, imaginación y razón. Para mi formación libre de escritor que se hizo solo, viendo el mundo y leyendo el mundo, fue providencial mi llegada a Costa Rica en el año de 1964, para vivir en juntar los libros de la primera biblioteca que tuve, de las varias que he tenido y dejado en el camino, entre vicisitudes, viajes y exilios. Al llegar a San José me encontré con una ciudad donde había librerías de verdad y podía recorrerla bajando por la avenida central desde Cuesta de Moras, donde se hallaba la librería Trejos, que vendía la gruesa edición de los clásicos de Aguilar en papel bíblico, Shakespeare, Cervantes, Tostoyevsky, empastadas en cuero por 11.50 colones de entonces, hasta la librería Lema, donde me encontré en sus vitrinas con las tapas negras de la primera edición de Rayuela, de Julio Cortázar y con Pedro Páramo, de Juan Rufo, y donde cada tarde se reunía una tertulia a la que me asomaba con cierta unción distante y en la que participaban Don León Pacheco, Don José Marín Cañas, Don Alberto Cañas y el Doctor Constantino Cuyo, médico ginecólogo nicaragüense y lector empedernido, y de allí siempre bajando hacia la librería universal. Todas ellas atendidas por libreros de oficio, que eran buenos lectores, libreros como ahora casi ya no existen, capaces de contar en un brillante resumen toda la trama de 24 horas en la vida de una mujer de Stepans Ray para enamorar al potencial lector. Sin aquellos recorridos de los que volví a mi casa en Olloses, cargado de libros, nunca habría empezado a ser el lector impenitente y vicioso que he sido. Y si algo que extraño tanto, entre tantas cosas que he dejado atrás en Nicaragua, encerrada tras los cerros del destierro, es mi biblioteca en Managua. Rubén Darío cuenta en su autobiografía que en un viejo armario de la Casa Solariega de su infancia, en León, encontró los primeros libros que habría de leer en su vida. Era un Quijote, dice, las obras de Muratín, las mil y una noches, la Biblia, los oficios de Cicerón, la colina de Bahá-Estel, un topo de comedias clásicas españolas y una novela terrorífica de ya no recuerdo qué autor, La caverna de Strozzi, extraña y ardua mezcla de cosas para la cabeza de un niño, concluyó. De modo que Darío descubrió el Quijote a los diez años y lo leyó entonces por primera vez, lo cual prueba que cuando se trae bajo el encantamiento de un libro, no arredra el número de páginas sin importar la edad que se tenga. A lo largo de su vida volvería a leerlo otras veces y ella nunca abandonaría el mundo de Cervantes que se convierte en un modelo suyo, literario y vital, según su soneto. Horas de pesadumbre y de tristeza paso en mi soledad, pero Cervantes, según amigo, endulza mis instantes ásperos y reposa mi cabeza. Él es la vida y la naturaleza, regala un yermo de oros y diamantes a mis sueños errantes. Es para mí, suspira y ríe y reza. Cuando el lector entra en el mundo de un libro y se encuentra con la vida y la naturaleza, le aguarda una lectura memorable. Esto es lo que hace tan cercanos a Cervantes y a Shakespeare. Naturaleza en dos sentidos. El mundo que nos rodea y el modo de ser natural a la hora de narrar, lejos de afectaciones y importaciones que generalmente esconden ignorancia. Un escritor natural es aquel que sabe de qué está hablando. Nos habla al oído, como si sólo se entendiera como un lector único. No se desgañita como un demagogo delante de una multitud. Los mundos muertos, construidos de cartón y piedra, los decorados que huelen a pintura, tarde o temprano serán comidos por la colilla, porque lo falso no sobrevive. No son naturales. En cambio, el mundo insuflado de vida por virtud de las palabras y que se parece a la vida, o es como la vida, es el que está destinado a sobrevivir. Naturaleza y vida vienen a ser así inseparables. Cervantes se propuso contar la historia de un hidalgo del campo, un hombre de hacienda mediana y vida sencilla, que pierde la cordura por culpa de las historietas de entonces, como alguien que hoy día se dedicara a leer sin tregua las aventuras de Superman, o a ver una y otra vez las películas del hombre araña, se vistiera con sus atuendos extravagantes y saliera a las calles a evitarlos, tratando de volar o de subirse a las paredes. Cervantes cuenta las aventuras que Don Quijote y su escudero van encontrando por el camino, en un lenguaje capaz de recoger la vida tal como esta es, haciendo que el tiempo haya muerto de los caballeros andantes, que tampoco es un tiempo histórico, porque se trata de personajes de ficción, entre en el tiempo real contemporáneo, y entre ambos se produzca un choque que, en lugar de destruirlos, da un deslumbre y los hace vivir. No se destruyen porque Cervantes, lejos del artificio, utilizan la naturalidad para referir esas historias disparatadas y, por tanto, asombrosas. Y frente a la locura que nos pasma, porque toda locura es desmesurada, se ríe con sosiego y sin dejarse ver por el lector. Toma distancia de ese mundo extrapalario por medio de la risa que está lejos de ser una risa malvada o cínica. A través de la risa nos enseña a ser compasivos y nos acostumbra a contemplar con aquella misma naturalidad la ocurrencia de una historia formada por sucesivos cuentos de camino. Hay grandes libros que cuentan la historia de un viaje. Los nueve libros de la historia de Heródoto, para empezar. En sus tiempos, no era posible discernir entre historia y narración. Ni siquiera era posible separar de la fábula el relato de verdades, con lo que la distancia entre realidad e imaginación se vuelve nula. Se cree en lo que se cuenta y el narrador se pone como testigo presencial de los hechos o acude al dicho de terceros frente a los que se obliga a tomar distancia en busca también del sello de la veracidad que proviene de la duda por contrapuesto que esto parezca. Frente al vacío y la oscuridad que representa a lo desconocido, el amor a la verdad objetiva ha sido siempre un deber y la imaginación una tentación. La rigurosidad en la selección de los datos y, por otro lado, la libertad de suponer. Heródoto probó que se necesitaba curiosidad para el oficio. Esa curiosidad no podía ser saciada sin echarse a navegar y a andar. Lo extraño comienza siempre más allá de las fronteras conocidas. Vivir es viajar. Plutarco atribuía a Pompeo Magno la frase «Navegar es necesario, vivir no es necesario», que luego retomaría Leopardi y Pessoa, muy propia también de lo que Melville y Conrad pensaban de la literatura como oficio. El viajero mira y escribe lo que mira. Heródoto recurrió a los 30 años las islas y la tierra firme de la Hélade, la Colque, Babilonia, Macedonia, Siria, Egipto, Libia, Sirena, Fenicia, Mesopotamia. Todo lo que era el mundo de entonces, conocido para muy pocos y, por tanto, exótico. Se ganaba la vida dando conferencias sobre sus viajes, contando lo que había visto y oído. En Atenas le pagaron una vez diez talentos por una de esas conferencias. Homero no relata un viaje propio, sino ajeno. El de Ulises, de regreso a Ítaca, su anhelada patria, al terminar la guerra de Troya. Virgilio cuenta el viaje de Eneas, derrotado en esa misma guerra, hacia su nueva patria, que será Roma. Cervantes nos cuenta el viaje de Don Quijote por los campos de la Mancha. En realidad, no uno, sino dos viajes, uno por cada parte del libro. Un viaje de ir y de regreso, la topece. Y la gracia de los viajes, así contados, es que están llenos de interrupciones. En los accidentes, en los obstáculos para llegar, está la historia. La consabida frase final de los cuentos, Y vivieron felices para siempre, indica el cierre de un relato lleno de peripecias que hemos seguido con desazón y a la vez la apertura de otro que ya a nadie le interesa y que ocurre fuera de las páginas del libro donde lo que hemos buscado y encontrado son los obstáculos. Si Ulises y Penélope vivieron juntos una ansiedad feliz, es algo que nadie contará porque nadie quiere oír una historia sin sobresaltos. Pero el viaje de Don Quijote se diferencia de los otros dos, el de Ulises y el de Eneas, en que ellos quieren llegar cuanto antes a su destino. Ulises ansía ver su patria después de años de ausencia, encontrar a su mujer, a su hijo, vuelve cansado de guerra y no quiere aventuras, sino regresar a la vida doméstica. Son entonces las aventuras las que se le interponen en contra de su voluntad y lo atrasan durante diez años. Los mismos diez años que había durado la guerra de Troya. Al contrario, Don Quijote sale a buscar las aventuras, quiere a verlas, son la razón de ser de su viaje y cuando no las encuentra, las crea en su cabeza. Y esas historias reales o inventadas y ocurren con naturalidad, son parte del universo en que cree que está metido el de los caballeros andantes que nunca existió más que los libros de caballería. Ulises se tarda en llegar porque los acontecimientos indeseados no lo dejan. Don Quijote cabalga en busca de acontecimientos que desea. Si las aventuras no le salieran al paso, su viaje sería un fracaso. Decía Gabriel García Márquez que en cien años de soledad lo que hizo fue copiar la naturalidad con que en su casa podía contar las historias más sorprendentes como si fueran asuntos de todos los días. Había que contar el cuento, dice, simplemente como lo contaban los abuelos, es decir, en un tono impertérrito, con una seriedad a toda prueba que no se alteraba aunque se les estuviera cayendo el mundo encima y sin poner en duda en ningún momento lo que estaban contando, así fuera lo más frívolo o lo más truculento, como si hubieran sabido aquellos viejos que en literatura no hay nada más convincente que la propia convicción. Es la manera de contar que tiene Cervantes y es así que el mundo de la mancha tiene su continuidad en el Caribe, contar con naturalidad, contar con naturaleza. Don Quijote no duda nunca de lo que le ocurre es parte de la naturaleza de las cosas y lo que a nosotros nos parece dislates y exageraciones, para él pertenece a la normalidad de la vida de un caballero andante cuya razón de existir es desafiar los poderes conjuntos de magos y encantadores, vivir la vida que a los demás les está vedada porque no tienen la gracia de la locura. La mancha de Cervantes es un territorio real de agricultura y pastoreo de estructuras feudales donde nada extraordinario puede esperarse que acontezca. Es el mundo real de Sancho donde las mozas rústicas huelen a ajo y dan de comer a los cerdos mientras esas mismas mozas en el mundo de Don Quijote son princesas que si lucen así sucias y grafos es porque se halla bajo encantamiento de los potentes hechiceros que quieren perjudicarlo a él ocultándole la verdad bajo falsas apariencias. Por los caminos de la mancha andan mendigos que se fingen ciegos frailes andariegos que venden bulas arrieros cabreros y pastores con sus tropías comerciantes ricos y oficiales del rey que viajan en comisiones burocráticas soldados de a pie partidos de prisioneros en cadena es un mundo que de prosaico en su mente pasa a ser maravilloso. Hay dos piedras que es necesario frotar para producir un deslumbrante chisponteo la del mundo cotidiano el mundo natural y la del mundo inventado que Don Quijote lleva en su cabeza y ambos mundos bajo su apariencia inocente están llenos de vida de risa y de drama. Cermantes conoce el mundo natural porque vive en él fugado de la justicia por malherir en duelo a un hombre herido en el pecho y en una mano de lo que quedó manco en batalla contra los turcos preso otra vez bajo acusación de apropiarse de dinero públicos es precisamente en la cárcel donde concibe el Quijote como se lee en el prólogo la cárcel dice donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación la invención se va trasegando cada vez más en la realidad en la medida en que avanzamos en la lectura en la primera parte Ginés de Pasamonte es un bandido inventado en la segunda Rock Ginart es un bandido real cuyas hazañas están en las crónicas de la época en ese mundo natural al que Cervantes es a ese mundo natural al que Cervantes acude con naturalidad sabemos que no hay hombre de vidrio con lo que entraríamos ya en el mundo de la fantasía y no en el de la imaginación pero si hay hombres que se creen de vidrio como consecuencia del daño de sus cabezas por eso el loco del licenciado de vidriera temiendo las pedradas que pudieran romperlo en pedazos mejor caminaba por la mitad de la calle mirando con atención a los techos no fuera a caerle una teja encima y en el pajar se enterraba hasta la garganta diciendo que aquella era la más propia y segura cama que podían tener los hombres de vidrio don Quijote armado de caballero tenía también dañada la cabeza pero nada precavido en lugar de huir de las pedradas en los invites salía a buscarnos y libraba de sus aulas de los millones más temibles y de la cadena de galeras a delincuentes no menos temibles porque quería hacer justicia de manera callada no estaba hecho de vidrio sino de la paz heroica de los antiguos caballeros andantes que dormían en descampado ayunaban para purificarse hacían penitencia en homenajes a sus damas y despreciaban el uso del dinero de la mezcla de estos mundos el natural y el fingido surge el mundo de Cervantes donde no faltan las ofradías de ladrones celosos del honor las buconas y celestinas los pícaros de cocina los vendedores de oraciones de poder infalible los cómicos de la legua los monos adivinos originales de la verbería que tienen concierto con el demonio y por eso conocen las vidas ajenas los estudiantes de fundidos rotos y hables pesas de latines los tinterillos de guarazis los alguaciles corrompidos los frailes pecadores la fregona de alcurnia las damas famosas esas que rían puercos y huelen a cebolla pero solo porque su belleza ha sido trastocada de infialdad por una mano perversa dice Ítalo Calvino en sus seis propuestas para el próximo milenio las conferencias que ya no pudo dar la universidad de Harvard porque nos sorprendió la muerte que así como la melancolía es la tristeza que se aligera así el humor es lo cómico que ha perdido la pesadez corpórea Faltaf el santo de Shakespeare es un personaje cómico pero a la par melancólico y si la descripción de la muerte de Don Quijote llorado por Sancho es melancólica también lo es la muerte de Falta contada por la taberdera en el segundo acto de la vida del rey Enrique IV ha tenido un final hermoso y partió con un niño recién bautizado se fue entre el mediodía y la una en el mismo momento en que la marea comenzaba a bajar pero Shakespeare da a su relato un toque de humor digno del propio Faltaf en voz de la mesonera en aquel momento me ordenó que le arruparan los pies metí la mano y se los toqué y estaban fríos como de piedra entonces le toqué las rodillas y después arriba y va arriba y todo estaba siempre tan frío como de piedra y no menos melancólico lleno de suave humor aparece Sancho cuando ve acercarse la muerte de Don Quijote y trata de convencerlo de que aún es tiempo de regresar a los caminos no se muera vuestra merced señor mío si no tome mi consejo y viva muchos años porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más sin que nadie le bate ni otras manos le acaben que las de la melancolía y si es que se mueve de de pesar de verse vencido échenme a mí la culpa diciendo que por haber yo cinchado mal arrocinante le derribaron cuanto más de vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derivarse unos caballeros a otros y el que he vencido hoy ser vencedor mañana humor y melancolía se auxilian en equilibrio en vida de Don Quijote y Sancho un amuno nos recuerda que Don Quijote nos hace reír porque su seriedad a la vez nos divierte y nos conmueve no cree en el ridículo porque para él el ridículo no existe caballero que hizo reír a todo el mundo pero nunca contó un chiste el humor en Cervantes pierde la pesadez corpórea de lo cómico vive de la ligereza y en la ligereza la credulidad la seriedad lo aligera recordemos uno de los mejores episodios de Quijote el retablo de Maese Pedro que ocurre en una venta del camino Melisendra presa del rey Moro Arcilio es rescatada en ancla de su caballo por gaiferos el muchacho que va relatando la acción en el escenario donde juegan los títeres comienza a ser interrumpido en su discurso por Don Quijote que quiere oír mentiras contadas de manera verdadera para que la credulidad no resulte perturbada y así alega que no pueden sonar arrebato las campanas dando la larva de que la pareja ha huido porque en las ciudades moras no hay campanas Maese Pedro quiere llamar al caballero al orden pidiéndole que no reclame tanta exactitud pero él no deja de intrometerse en el relato hasta que todo se arruina cuando saca la espada para defender a los amantes que huido no consentiré no consentiré yo que en mi día sin mi presencia se le haga su perchería a tan famoso caballero que a tan atrevido enamorado como Don Neyfero detenéos mal nacida canalla no le sigáis ni persigáis sino conmigo sois en batalla el caballero andante no puede detenerse quieto y la ilusión desconcertada sustituye a la realidad él que reclamaba poco antes fidelidad a lo real pero es que lo que llamamos real en su cabeza no existe como tantas veces ocurre en las nuestras creemos y vemos lo que deseamos y ansiamos y provocando gran fortandad entre los muñecos de palo que acaban descabezados arruina la hacienda del pitilitero ante los reclamos vuelve a culpar a los encantadores porque se la pasa yendo y viniendo de la ilusión a la realidad real y verdaderamente os digo señores que me oís que a mí me pareció todo lo que que ha pasado que pasaba al pie de la letra pero vida y naturaleza tienen que ver también con el poder que tampoco deja causar risa deja de causar risa cuando se toma a sí mismo en serio y se despeña en exageraciones fingimientos boatos y prosopopeles el poder para el asma es fruto de la locura para eso estoy yo la locura adorquecidos por la voz de los adoradores que felices se sienten gracias a mí y serás en su logio de la locura libres de los cuidados del gobierno se dedican a la casa a cabalgar el curioso porceles a vender los puestos y las magistraturas a discurrir sin sellar nuevos métodos con los cuales se apropian del dinero de los súbditos para sus vicios y sus lujos al asumir santo el mando de la isola de la barataria a medida que trata de establecer sus decretos de buen comportamiento entre la raleja miserable de sus súbditos tabúres matarifes soldados adoradores solicitantes sacamuelas constitutas sacristanes alcahuetas mendigos falsos irreales el choque de la ley como realidad hace brotar las alegras chispas de la risa sobreviene entonces el eterno desacuerdo entre lo que la ley justa manda y el modo injusto en que se cumple o la ofensa aún más grave de que no se cumpla de todo lo sabe Cervantes pero no lo sabe Sancho que nuevo en el poder de su ínsula quisiera crear un orden justo nuevo aunque todo esté ya consignado en viejas leyes abandonadas y olvidadas en las constituciones del gran gobernador Sancho Panza prohíbe el acamparamiento de los bastimentos en la república manda a moderar el precio del calzado taza los salarios de los creados e impone gravísimas penas a los que cantasen cantares lascivos y descompuestos y ordenan que ningún ciego cantase milagros en compras sin probar ser ciego verdadero es un mundo como Sancho quiere que sean sin timadores ni plurales ni borrachos que apalean a sus mujeres y donde los milagros que se ofrecen tendrán que ser verdaderos es decir la ínsula imposible de las boetas certificadas y las arillos que no roben a los ciegos y por lo tanto un mundo sin desigualdades ni tristezas un mundo que he visto así también es cómico al solo imaginarlo sin publicidades y es visible que Sancho quiera limpiar su ínsula de todo género de inmundicia y de gente vagamunda holgazana y malentretenida pero al mismo tiempo quiere también con gravedad favorecer a los labradores guardar sus permanencias a los hidalgos premiar a los virtuosos al fin y al cabo quiere gobernar sin perdotar derechos ni llevar cohechos la concesión del gobierno de la ínsula de Barataria Sancho es un acto bufo pero es el único momento en todo el Quijote cuando el poder político se ejerce de manera real por uno de sus dos protagonistas lo ejerce Sancho y no Quijote como corresponde desde lo real no desde el ideal se desciende del ideal político a la política real Sancho le dice claramente a su mujer cuando le informa de su nombramiento que su intención es enriquecerse y aquí a pocos días me partiré al gobierno a donde voy con un grandísimo deseo de hacer dinero porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con este mismo deseo es lo ordinario roba pero hace se suele decir hoy día para exhibir a quienes toman el Estado como motivo en la carta que Don Quijote le dirige a Sancho gobernador le aconsejo un cambio extraordinario no hagas muchas pragmáticas y si las hicieres procura que sean buenas y sobre todo que se guarden y cumplan que las pragmáticas que no se guarden lo mismo que si no lo fuesen antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardase el abismo entre lo ideal y lo real está lleno de risa de drástico Cervantes sabe que el ejercicio del poder deviene de la locura del interés y el cinismo y que en cada acto de gobierno trasuda la tentación de oprimir la debilidad ante los halagos el deseo de fama la impostura y muy justamente pone el discurso sobre el buen poder en boca de un loco el buen gobierno la recta justicia son imágenes desbocadas al sanamento de Don Quijote que ha perdido la juición la propuesta como quimera es la del loco la prueba de poder por el contrario es para el brústico analfabeto hay pocos personajes tan atractivos en la literatura como Sancho mandando y en América Latina sin dejar de ser atractivo la realidad nos enseña lo trágico que resulta cuando un porquerizo o sargento o tinterillo llega a mandar risa y drama en la literatura y en la vida Don Quijote sabe bien lo que las leyes hechas siempre para no cumplirse deben contener y las recomendaciones a Sancho son muy concretas el justo medio la impresión la sencillez en el atuendo la rectitud de costumbres ni codicioso ni mujeriego el que manda ni Clotón es un espejo útil al ejercicio del poder real que suele representar todo lo contrario el poder penal ensaltado con telas del que Cervantes habla por mosca de los galeotes y también en la ilustre fregona que no falte un vuelto para votar a todos los ministros de la justicia porque si no están montados gruyen más que correctas de huelliz pero también sabe Don Quijote como lo ha dicho en su discurso sobre las armas y las letras para que sirve el poder a los que se fuerzan a conseguirlo tropezando aquí cayendo allí levantándose a cuidad tornándolo a caer acá llegan al grado que desean y los hemos visto mandar y gobernar al mundo desde una silla trocada su hambre en altura su frío en refrigerio su desnudez en Dallas y su dormir en una estera en reposar en Holandas y Damasco la línea entre el bien y el mal que se pierde tantas veces en la vida en la bruma de las confusiones se confunde aún más desde el ejercicio del poder de esa línea difusa nos habla Cervantes en el Persiles parece que el bien y el mal distan tampoco el uno del otro que son como dos líneas concurrentes que aunque parten de apartados y diferentes principios acaban en un punto Cervantes ofrece sobre el poder opiniones diferentes las suyas propias sobre el poder de la época las de Don Quijote sobre el ideal del poder y las de Sancho sobre el poder terrenal como fuente de ventaja personal pero que él termina ejerciendo un honradez humilde y con justa sabiduría para asombro de quienes le prepararon la celada bufa de hacerlo lo verdadero los discursos sin embargo se trasliegan de una otra boca fijados en esa tela que ya era lo llamaba el libre albedrío el escenario cambiante de la voluntad y de la percepción de la realidad Sancho el rústico ambicioso resulta el más recto de los jueces y el primero en despreciar las ventajas materiales del poder precisamente el móvil que lo había llevado a aceptar el gobierno de Boratario lo que nos queda en Cervantes cuando se mete con el poder la risa y el recuerdo de la libertad y la justicia porque Don Quijote es al fin gratado el héroe de Libra de Brío tal como lo recuerda a ellos y sus letaneras contra las santezas contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias contra la mentira contra la verdad muchas gracias aplausos 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 aplausos